Un total de 1.500 vehículos serán inspeccionados en el país, de estos 1.300 en Managua y 200 en los departamentos, los que serán de igual manera capacitados para que estos estén altamente preparados para brindar un servicio adecuado al cuerpo estudiantil que optará por los recorridos escolares. Queremos decirles que vamos a inspeccionar todos los vehículos que brinden el servicio colectivo al transporte escolar. Especial énfasis vamos a hacer con las caponeras a nivel de país. Estamos haciendo énfasis en el cuido de los niños, cómo retirar cuando con su mamá, su papá, se lo pone en la puerta, lo entrego y desde ahí ya es responsabilidad, tanto del conductor como del ayudante, el cuido de ese niño, que las ventanas vayan cerradas, que no estén asomándose por las ventanas y luego toda la sensibilización también y el cuido para cada uno de los niños. Las inspecciones dieron inicio el jueves 11 de enero y tendrá finalización el 20 de enero del año corriente, trayendo consigo tranquilidad para los padres de familia que a diario subirán a sus pequeños a los recorridos. Sí, es muy bueno eso, por los vehículos usted sabe que tiene que ir con el seguro, los asientos, el piso, los frenos, las luces, todo es muy bueno. También hacemos una evaluación de los sistemas de seguridad interno y externo, como carrocería. En esa parte de la seguridad interna nosotros revisamos lo que son asientos, pasillos, bastidores, escaleras y los mecanismos de cierre de las puertas. Garantizamos también que estas unidades cuenten con su buquitín de seguridad para dar asistencia a cualquier incidencia que se dé con los estudiantes. Con imágenes de Jaron Montiel para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.